La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital, y te diagnostica y te deriva un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? ¿En serio? Esto está pasando.